A mí me da particularmente ganas de decir al carajo Oh sí, oh sí, oh sí, oh sí, oh sí Mientras que la gente vamos a comer una mandarina Hola a todos, espero que se encuentren bien Bueno, hay dos libros El juego interior del tenis Es bastante bueno, juego mental Como por ejemplo un tenista, ¿cierto? Y es muy, muy, muy importante Porque cada golpe es como cada operación Cómo debe llevar métrica Como un deportista y se puede aplicar, digamos, también Al lado del trade Mide lo que importa del señor John Dover Es muy buen libro, ¿eh? Y de hecho el prólogo es de Larry Page Error Por si no sabes quién es Y estás en la bolsa de valores Sabes muy bien que fue uno de los fundadores de Una de las grandes, de las megacaps Y de hecho se volvió popular porque justamente En esa empresa empezaron a aplicar esto Lo que se llama el OKR, KPI y demás cosas Un día leí este libro, se llama Jugarse a la piel Jugarse a la piel Consiste en que una persona No puede enseñar algo Si no lo está enseñando Jugarse a la piel Consiste en que hay una tabla Mira Se llama asimetrías en la vida y en las cosas Ahí se los voy a mostrar Asimetría en la vida y en las cosas ¿Cierto? Quienes no se juegan la piel Y quienes se juegan la piel por otros O ponen su alma en juego Entonces, leamos ¿Cierto? Ahí dice Entonces, quienes no se juegan la piel Conservan los beneficios Transfieren los perjuicios a otros Y ponen una opción oculta A costa de los demás Abajo dice Burócratas y analistas políticos ¿Quiénes se juegan la piel? Los ciudadanos ¿Y quiénes se juegan la piel por otros? O ponen alma en juego Los santos, los caballeros, guerreros y los soldados ¿Ok? Y aquí abajito están los bancos Y los que venden cursos y eso Entonces, los políticos son los que No se juegan la piel Activistas Son los que Se juegan la piel Y los otros son los disidentes Y los revolucionarios Por otro está Los banqueros Que son los que No se juegan la piel Ellos siempre ganan a ganar Los bancos ¿Quiénes se juegan la piel? Los operadores de fondos de cobertura Los traders Periodistas Que analizan y predicen O sea, tuiteros Youtuber Que analizan y predicen Los que juegan la piel Son los especuladores Y los demás son periodistas Que asumen riesgos Y revelan fraudes Sobre regímenes poderosos Empresas Y personas Rebeldes A mí me da Particularmente ganas De decir ¡Al carajo! ¿Sí? Pero es como cuando haces ejercicio Hay rutinas Que te gustan Y hay rutinas Que no te gustan ¿Cierto? Hay rutinas Que simplemente Sientes que te va destrozando Te duele ¿Sí? Terminas después del ejercicio Y te duele todo tu cuerpo Pero Déjame decirte algo Justo Cuando sucede eso Justo Cuando hay esa sensación De Que te duele todo Necesitas un poquito De reposo Descanso Dormir Alimentarte bien Cuidarte Y es ahí Cuando realmente Se construye El músculo Y así sucede también Con nuestra mente Con nuestro sentimiento Y corazón Observen esta frase El problema de nuestra mente Es que vives encerrado En tu mente El problema Es que tienes que abrir La puerta O la ventana De tu mente Para que salgas Y a veces Por eso hablo de hongos Y cosas de esos Porque Son situaciones Donde Mecánicamente Así no quieras Se te va a abrir Y va a permitir Que tu mente salga Por un momento Hay personas Que lo hacen Meditando Otros que Campo astral Otros que Bueno Otros mientras Tienen relaciones sexuales Otros Bueno Muchísimas otras cosas Y simplemente es Dejar que la mente Salve Porque vives todo el tiempo Encerrado En tu propia mente En tu cerebro En tus pensamientos Y por eso Supres tanto Cuando abres tu mente Y permites Estar fuera Ser libre Es cuando Absorbes Todo eso Que existe No te das cuenta Lo que realmente es Por eso Muchas veces Después de esa descarga De energía De dar energía También Se requiere de recibir Y recargar energía Muchas veces No viene directamente De ustedes Viene a veces De cosas insignificantes Como Ver la luna Ver el amanecer Para que realmente Te sepa bien Esa conexión Es lo que muchos Todos necesitamos Y si he sido consistente Bien Durante todos estos años Es en explicar Cómo debes tener Los pasos Cuando trata De educación financiera Lo primero Es dejar de hacer trading Lo segundo Es encontrar En qué situación Te encuentras ahora Comenzando a pagar Tus deudas Una vez que logres Hacer eso Inclusive no haber Pagado todas las deudas Pero cuando ya comiences A pagar las deudas Y tengas un plan Puedes comenzar a ahorrar Tener el control De tu dinero Saber Hacia dónde va No que se vaya Primero debes pagarte Tu porcentaje de ahorro Debería ser superior Ojalá A 20 30 Inclusive 40% ¿Para qué ahorramos? El único objetivo De ahorrar Es para poderlo divertir Para tu futuro Para gastarlo En tu futuro Para tener dinero Para gastarlo En el futuro El tú de futuro Te lo va a agradecer Es la razón Por la cual Tienes que ahorrar Por eso No se trata De ganar dinero rápido Voy a poner un ejemplo Piensen Todo esto Todo conocimiento De finanzas Todos deberían conocerlo A nivel superficial Hagan de cuenta Que esas letras No están Imagínense Que cuando se trata De finanzas Tienes que aprender Muchas cosas Muchas cosas ¿Qué cosas Tienes que aprender A hacer un presupuesto? Tienes que aprender Sobre disciplina ¿Sí? Para poder ahorrar Y retener el dinero Porque todos ganamos Pero no somos capaces De retener Tienes que tener Conocimiento Sobre términos financieros Porque vas a tener Que hablar con bancos Con fondos de pensiones Impuestos Entonces tienes que Tener temas de finanzas Hablar de finanzas Lenguaje que hablan Los bancos Luego tienes que Aprender a temas De inversión Inversión es Renta fija Renta variable Si es renta variable Entonces Por ejemplo Las miles de opciones Que hay Desde bienes raíces Bolsa de valores Instrumentos financieros Etcétera Y aquí hay muchos Muchos campos Por aprender Entonces inversiones Luego estaría Especulación Trading Hay muchos Digamos temas Pero de cada una De ellas De cada una De ellas No solamente Es superficial Sino conocer De un poco todo Por ejemplo Cómo funciona La economía Pero Por ejemplo Si te gusta un tema Por ejemplo Te gustó el tema De deudas Porque estás endeudado Tienes que hacer Un drilling Como digo yo Hay que profundizar En el tema Cómo lograr Negociar mejor Con los bancos O con las personas Que debes Cuáles son los mejores Métodos El más rápido O el que menos interés Paga Depende de la situación De cada uno Y así Hay una profundización En el pago De temas de deuda Pero también Está por ejemplo El tema De inversiones O de fondos Que tú de pronto Quieres retirarte Todo está muy bien Heredaste buen dinero Tú ganas buen dinero Vives en un país De primer mundo Y digamos No necesitas mucho dinero Pero si quieres retirarte Cómodamente Entonces seguramente Vas a tener que profundizar En el tema De inversiones ¿Cierto? En retiros Por ejemplo En especial Cómo invertir en fondo Que te genere Dividendo Etcétera Etcétera Tema de impuesto También O sea En tema de finanzas En tema de impuestos Empresa Me voy a otro país A vivir Etcétera Etcétera O estás comenzando Tienes 20 años 22 años Y no importa todo lo demás Tal vez un poco De retiro Un poco De no sé De economía Pero quieres realmente Aprender de criptomonedas Y hacer trading Porque quieres especular Cuando eres joven Y arriesgar Pues aquí ¿Cierto? Tienes que profundizar acá Y esto Es lo más importante Me despido de ustedes Bueno Muchísimas gracias Hola ¿Cómo están? Habla aquí en U Tienes que profundizar acá Tienes que profundizar acá